Ahorita era la primera parte de cómo arrancar, cómo invitar a los vecinos, pero ahora tenemos que seguir fortaleciendo este programa y tenemos que seguir fortaleciendo cada uno de los comités del buen orden. Cuenten con una servidora a que pondremos todo el esfuerzo para estar también muy cercanos, para seguir invirtiendo en tecnología. Voy a estar tocando puertas para que en Aguastalientes tengamos la mejor tecnología apenas a Aguastalientes muchos dicen, ah, invitaron al secretario a Veracruz a que hablara sobre el tema de seguridad en Aguastalientes. Pues sí, la verdad es que sí, o sea, lo invitaron porque somos de las ciudades más seguras aquí en Aguastalientes. O sea, solamente volvemos a ver qué sucede.